Donado Nueces reportó el primer caso de la variante Delta Plus del COVID-19. Los funcionarios de salud confirman que el paciente es una mujer de entre 50 a 60 años de edad que ya se recuperó del virus. Se nos dice además que estaba completamente vacunada cuando se enfermó en julio. Ella se hizo la prueba y dio positivo a la variante Delta Plus, siendo considerada un caso breakthrough como se le conoce en inglés. Los funcionarios de salud nos dicen que no estuvo en contacto cercano con ninguna persona y estuvo en cuarentena en casa cuando experimentó los síntomas. De acuerdo a los CDC, la variante Delta Plus, al igual que la variante Delta, se propaga más fácilmente. Su nombre científico es AY.1 y es una subvariante incluida en Estados Unidos como parte de la variante Delta, identificada por primera vez en India. Cabe recalcar que los expertos de salud dicen que la vacuna contra el COVID-19 sigue proporcionando un nivel elevado de protección.